ah ah cocinando el crack, cocinando el crack cocinando el crack, cocinando el crack papi, lo hay que iluminate puede ser que estos cabrones me odien por el fronteo cocinando el crack, cocinando el crack patineta, patineta iluminate, iluminate la silla no me sale parte ahora es que cocinamos ah, ah, ah la silla rueda 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 papi, lo hay que tocar lo iluminate quitado de la calle pero lo cocinan el crack, bailando la silla rueda ¡Suscríbete al canal!